4 mil millones de dólares le costó al país el fenómeno de la violencia en el año 2014 según un estudio presentado por el Banco Central de Reserva. Los investigadores dijeron que esta cantidad equivale al 16% del PIB o de la casi totalidad de las remesas recibidas en este año. Armando Godoy nos tiene los detalles. Este fue el año analizado. La idea era conocer cuánto le cuesta al país el fenómeno de la violencia, que desde el 2009 al 2015 cobró la vida de más de 28 mil personas. Tal encuestados, el 81% dijeron que les preocupaba mucho los problemas de violencia e inseguridad. El BCR sabe que entre más altos son los índices de criminalidad, menor serán los niveles de productividad de un país. El costo estimado de la violencia para la economía salvadoreña en el año 2014 es de 4 mil 26.3 millones de dólares. Detallemos, en salud el país gastó en ese año más de 19.5 millones de dólares, que equivalen al 3.1% del PIB. Y aquí el BCR hizo comparaciones. Esto representa el 48% del presupuesto del Hospital Rosales, representa el 72% del presupuesto del Hospital Blum. El costo en extorsión y robo en las empresas privadas sumaron 1.303 millones de dólares, es decir, el 5.2% del PIB. Dicen o externan en entrevistas, en investigaciones especiales, cuánto están pagando en extorsiones. El gasto de seguridad preventiva de empresas y viviendas fue de 171.9 millones, es decir, cuatro veces el presupuesto de la Fiscalía. Mientras que la producción se vio afectada con 1.170 millones de dólares, o sea, el 4.8% del PIB. Es el sector servicios quien más está gastando en servicios de seguridad, alrededor de 87 millones de dólares. También afectó a las instituciones públicas, pues gastaron 584.4 millones de dólares, principalmente en equipo, personal y logística de elementos de seguridad. Esto representa el 12% del presupuesto general de la nación. En general, la violencia en el 2014 le costó al país dos veces la factura petrolera, 97% de las remesas y 44% de los depósitos bancarios. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy.